Bueno amigos, ¿cómo andan? Acá corté primero el frente, que lo voy a colocar después, ¿no? De una forma y cantera de 1 por... 1,20 por 80 creo que tenía. Tengo todo marcado ahí con números cada lugar, ¿no es cierto? Corté todos los papelitos y los tengo acá identificados, de cada casillero. Ahora los voy a cortar, los pegué con plasticola para poder organizar más el trabajo, ¿no? Les quería mostrar esto, cómo me organizé para cortarlo, ¿no? Es un trabajo bastante tedioso, pero si uno quiere que quede prolijo esto, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, acá les muestro cómo va quedando esto. El casillero número 1. Después de esos rincones no sé con qué los voy a rellenar, pero algo les voy a poner. Acá todavía me queda algo de papel. Ya se ha quedado un poquito de luz que le voy a sellar con silastic. Ya se ha quedado los peques. ¡Vamos! 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 Y ya está. Bueno, lo dejo ahí un rato que esta misma hace presión para que quede bien pegada. Y ya está. Bueno. 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 Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está.